Bueno Oscar, como todos los años, la muestra anual de la escuela, contame cómo va a ser este año y qué es lo que va a haber. Sí, ante todo buen día, buen día a vos y a toda tu teleaudiencia. Sí, estamos preparando como siempre la muestra de fin de año de los, de todos los talleres. Va a ser el día 4, o sea el viernes 4, el próximo. A partir de las 7 de la tarde y hasta 11, 12 de la noche, hasta que nos cansemos. Porque desde el primer día que hicimos la muestra siempre tuvimos como objetivo llegar a lo que estamos llegando hoy. Que es hacer una gran muestra, instalarla como algo, un referente de fin de año. Entonces la muestra va a consistir en una primera parte que es todo lo institucional, donde se van a hacer seguramente reconocimientos personales, va a haber algunas explicaciones y muestras de los talleres. Y luego va a haber números artísticos. Va a ser una mezcla de muestra con termés. Donde va a haber para consumir choripanes y bebidas. Oscar, ¿el lugar físico frente a la escuela acá? El lugar sí, ya salimos afuera. Porque cuando comenzamos, comenzamos con una pequeña muestrita adentro de la institución y bueno, fuimos creciendo. Y ya ahora la instalamos desde el año pasado en la vereda, en frente, en la calle, donde se va a cortar la calle y se pone un escenario. Bueno, entonces la invitación es para el viernes 4 a partir de las 7 y media de la tarde. ¿Algo más que quieras agregar, Oscar? Sí, no, la invitación a toda la población que va a estar entretenido. Que nos interesa que vengan porque el objetivo y la idea de la muestra es, más allá de mostrar la escuela, es mostrar a los alumnos. Va a haber también invitaciones a egresados o exalumnos para que sea un momento, un lugar de paseo y de interrelación entre los egresados, que son posibles trabajadores y los consumidores, que sería el público, ¿no? Y además también, de esa forma también promocionamos y mostramos la escuela. Y bueno, va a haber una preinscripción y toda la promoción de los nuevos talleres para el año que viene. Ahora en el... Todo eso va a ser viernes. Ah, bien. Va a haber un lugar donde vos te vas a poder inscribir y ver todos los talleres que tenés para el año que viene. ¡Gracias! ¡Gracias!